¿Qué mujer no sueña con transformarse en princesa? Pues ahora lo pensarán dos veces, porque la exposición Princesas de Javier Aizaguirre le da una vuelta de tuerca a los clásicos cuentos de hadas, al mostrar temas como la violencia, el suicidio y el maltrato, teniendo como protagonistas a las heroínas de estos relatos infantiles. Es un trabajo súper largo, que lleva como un año y medio, y que está inspirado en cuentos infantiles, y interpretado por actrices. Me pareció fuerte, una propuesta muy madura, además de un trabajo que se nota intenso. Me pareció entretenida, me pareció novedosa, y las cabras se ven súper bien, las fotos están súper bien. Fantástico, o sea, realmente tiene una fuerza, no solo técnicamente las fotos son maravillosas, sino que la fuerza del contenido que hay en ellas. Son como una pequeña narración que tiene una presentación y un desenlace, y cada historia la armará cada uno cuando vea el trabajo. Actrices como Fernanda Urrejola, Bárbara Ruiz Tagle, Carola Barleta, Francisca García Huidobro, Ignacia Alamán y Mariana Lloyola, tuvieron la difícil misión de encarnar a diferentes protagonistas de la literatura infantil, entre las que se cuentan Gretel, Caperucita Roja, Ricitos de Oro, La Sirenita, Campanita y Rapunzel, en un trabajo que se caracterizó por mostrar diferentes facetas de cada una de ellas. Creo que todo es la gracia de esta exposición es que apela a eso, a lo que todos conocemos en los cuentos infantiles, y al final del cuento que nunca fue, si lo normal es que los bocitos se hubieran comido las Ricitos de Oro si se comían la comida de ellos. Yo también hubiera escapado de ese príncipe, quizás cuando uno se topa con algo tan maravilloso uno también escapa. Muy envidiosa, Campanita, muy celosa, yo no soy así. Como actrices podemos dar un poco más de expresión a la fotografía, podemos darle un mayor contenido y provocar una emoción, porque eso es a lo que estamos acostumbrados, de eso se trata nuestra profesión. Y ojalá que se siga mostrando esta exposición y que se lleve a regiones, y que siga tocando esta temática que en el fondo es una forma distinta de mostrar el maltrato hacia la mujer. Se trata de una exposición intensa que congela el horror de un sueño roto que nunca logramos alcanzar. Hay juegos con la exageración, el horror y la belleza transformada en tragedia, en una exposición que se encontrará abierta al público entre el 13 y el 31 de enero en el Centro Cultural Mori Bellavista.